Yo soy un pinche multiapestoso, recaído, no me da pena, no me da miedo volver a beber, eso ya lo viví Ya me saqué la espina, ya me sentí diferente, ya los vi pendejos a ustedes Pero ¿quién me regresó? ¿Quién me regresó? Puro vergazo Ahí está el padrino que me vio llegar al anexo, ¿cómo llegué? Ahí está, no podía, sin nada, a la verga, resentido, confundido, vacío, solo, hijo de su puta madre Odiando a mi padre, odiando a mi madre, odiando a la putilla Porque mi pinche pedo más fuerte fue que me enamoré de una mujer fácil, ese fue mi pedo Que di el culo, que yo decía, juntos hasta la muerte, como los viejitos, mira, voy, toma Y la vida, mira, cuando sientes que te sabes todas las preguntas, la vida te cambia las respuestas Y chingaste a tu madre, ¿y qué crees? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!